FLOGAR Hola muy buenas queridos amigos Aquí estamos con un capitulito De FLOGAR, mirad esta pedazo de serie en donde hago Figuritos tan bonitos, tan preciosas Con las jamas de edad, como estas que tengo en mi estante Y bueno Para el día de hoy es un día muy especial Es mi especial de 10.000 Subhistorias, así que un besazo A todos, muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por seguirme Y muchísimas gracias por todo este apoyo Que llevo durante todo este tiempo en Youtube Así que nada, a seguir creciendo, a seguir trabajando Para seguir consiguiendo más metas y objetivos Así que con motivo de estos 10.000 suscriptores Youtube me ha regalado La plaquita de los 10.000 suscriptores Y os la voy a mostrar aquí Aquí tenemos esta plaquita de 10.000 suscriptores Que me ha regalado Youtube Y no, la verdad es que no Youtube no ha regalado nada con 10.000 suscriptores Solo con 100.000 Y he dicho FLOGAR, ¿por qué no te haces tú una plaquita de 10.000 suscriptores? Ya que no existe, pues la creamos Así que aquí tenéis nuestra plaquita de 10.000 suscriptores De Hamabead Con su botón de Hamabead Mi logotipo Y 10.000 suscriptores Mmm, que bonito me ha quedado Así que nada, si también quieres hacer de tú Una plaquita de estas Con el botón con tus suscriptores De tu canal Solo tienes que seguir el vídeo Así que Dentro Para hacer esta pedazo de plaquita De 10.000 suscriptores De Hamabead Necesitaremos los siguientes motores El color blanco Es el número 1 El color rojo Es el número 5 El color negro Es el número 18 Y los demás colores Que tengan vuestro logotipo De vuestro canal También necesitaremos 6 plaquitas Hamabead Para hacer Todo este cuadro Sobre todo Para hacer el marco Ya que las demás piezas Son más pequeñas Pero es que el marco Tiene que ser enterito Y necesitamos Estas 6 Papel de planchado Hamabead A su defecto Papel de horno Para poder planchar Todas las piecitas Y que no se nos peguen A la plancha Y no se nos quemen Y si no se nos ha habido De comprar todo este tipo De materiales Tenéis la tienda online De jamabeads.tienda Que dejo aquí abajito Y también en mostrar más Con su facebook Para que los visitéis Y veáis todas las cositas Que tienen de Hamabead Y por ser suscriptor mío Tenéis un código De 5% de descuento Que es 5FLOGARFEV Que lo podéis usar Durante todo el mes de febrero Y así Pues podéis aprovechar De este 5% de descuento En vuestra próxima compra De jamabead En jamabead.tienda Todo esto lo dejo aquí Abajito En mostrar más Para que no perdáis detalle Y podáis visitarlo También necesitaremos Cartón pluma De color negro Mejor Porque queda mejor Como los botones originales De youtube También necesitaremos Pegamento de contacto De esta De que pega Si se pega Hasta los dedos Para poder pegar Todas las pesitas Al cartón pluma Nuestra amiga la plancha Ya que si no No podríamos fusionar Todas las pesitas De jamabead En una sola Y no podríamos crear Estos fantabulosos Diseños de jamabead Hay planchita Y por último Y lo menos importante Estas pedazos de plantillas Que dejo aquí abajito En mostrar más Para que la podéis descargar En vuestra casa Desde media file Y desde mega Y así podéis realizar Estas pedazos de figuras Y una vez tengáis Todo este material En vuestro poder Procederemos a la construcción De este cuadro Del botón De youtube De mil suscriptores Así que comenzamos Con el proceso De construcción Para la construcción De nuestro cuadrito Del botón De youtube Lo que haremos Es lo que hacemos En todos los vídeos De Flo Garber Que es empezar Por la plancha Número 1 Luego la 2 La 3 La 4 La 5 Y la 6 Y ahí ya una vez dentro Pues lo hacéis Como queráis Yo lo que he hecho Principalmente Es empezar por el marco Siempre en las 6 plaquitas Y luego ir rellenando Las partes del centro Y una vez dicho todo esto Vamos a ver Cómo hemos construido Este diseñazo Del botón de youtube De jamás vean ¡Todo bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez tenemos ya nuestra figurita Totalmente completa Vamos a proceder A su planchado Así que para ello Cogeremos Paceo de planchado De papel de horno Y lo colocaremos Así Si tenemos más de un papel Pues mejor Porque así colocamos Otro aquí Y ya tenemos La figura completa Para plancharla Del tirón Si tenemos solo una No pasa nada Porque iremos por partes Empezaremos por aquí Hasta aquí Hasta la línea De este botón Plancharemos Esperamos a que enfríe Levantaremos el papel Y lo colgaremos En la segunda parte Haciendo bastante hincapié En las uniones De las dos partes Sobre todo Para que conjunten Muy muy bien Así que nada Vamos a empezar con ello Vamos a ir a la primera parte Como he dicho Y vamos a coger Nuestra planchita Que esté calentita Como siempre Al número 2 Que si está al 3 Se quema demasiado Y sin dar A los botones De aquí De la puerta de agua Que si no se moja el papel Y la liamos Cogemos la planchita La ponemos encima Y damos movimientos Arriba Abajo Circulares O como queráis Pero nunca 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 Dejarlo quieto En un sitio Porque si no Se quema mucho De tanto calor Y se deforman las figuritas Y quedan muy muslos Así que Una vez dicho Estos consejos Vamos al lío No piúvrai Farcalón y amoroso Nocte, di giorno, di torno, girado Delle belle, torpando al riposo Nocte, sentua dolcito d'amor Delle belle, torpando al riposo Nocte, sentua dolcito d'amor No piúvrai Questi pecan aquí Quel cappello Leggero, galante Quella chioma Quell'olio brillante Quel vermilio Donesco color Quel vermilio Donesco color No piúvrai Que cana aquí Que cappello Quella chioma Quell'olio brillante No piúvrai Farcalón y amoroso No ti, di giorno, di torno, girado Bueno, ya hemos terminado de planchar la figurita Así que ahora lo único que tenemos que hacer Es esperar a que fríe todas las piezas Y desmoldarlas Esta vez no vamos a plancharla por los dos lados Ya que van a ir cada una de las piezas Pegadas al cartón pluma Que os dije en la sección de materiales Así que ahora Esperamos que enfríe Y ahora os enseño como montar este pedazo de cuadro Del botón de Youtube Especial de 10.000 suscriptores Así que ¡Hasta ahora! Una vez tenemos ya todas nuestras piezas enfriadas Vamos a proceder a la construcción de nuestro cuadrito del botón de Youtube Así que para ello Cogeremos las partes del botón Y las demás Las apartaremos de aquí Para utilizarlas después Cogeremos esta piecita Le daremos la vuelta Iremos a por nuestro pegamento de contacto Cogeremos esta pieza Y le echaremos Por toda esta parte exterior A ver que salga por aquí Vale, por aquí le echaremos Todo, 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 todo Ahí va, ahí, ahí, ahí Cuidado, cuidado Que no lo haremos Echaremos todo el pegamento que podamos Alrededor A ver, ahí está Así que ahora le echamos esto Ya, cogemos esta parte Y la ponemos encima Perfectamente Que cuadre el borde Con el borde de debajo Así Estupendamente Vale, queda genial Apretamos un poquito Y estamos así un ratito Hasta que se pegue Una vez se ha pegado ya esta parte Vamos a proceder a pegar La parte del botón Así que daremos La vuelta de nuevo Cogeremos esta parte Y echaremos pegamento A las partes exteriores Que es las que no se van a ver Así que Cogemos Echamos un poquito por aquí Por aquí No echéis por la parte del medio Porque es la parte Que va a estar visible Y no queremos que se vea eso Así que solo, solo, solo Por los jama Que están exteriores Vale, una vez tenemos eso Le daremos la vuelta Y pondremos esto Coincidiendo con los bordes Igual que lo otro Ahí, perfectamente Vale Y una vez lo tenemos cuadrado Apretamos un poquito Para que haga contacto Y se quede bien Bien, bien, bien pegado Y una vez ya se ha terminado el secar Ya tenemos nuestro botón de YouTube Terminadito Así que vamos a por el siguiente paso Cogemos nuestra plaquita de cartón pluma Y cogemos nuestro marco Si os dais cuenta Si tenéis el mismo tamaño A4 de cartón Veis que va a sobresalir un poco Y lo que tenéis que hacer para pegar Es pegarlo en el marco de dos jamabral interiores Es decir El marco de fuera de un jamabral va a quedar fuera Así que a la hora de pegarlo Tenéis que tener un poco en cuenta eso Así que vamos a proceder a pegarlo Quitamos el marquito Cogemos el pegamento Y echamos pegamento Por todo el borde Sin salirse mucho Para que no se quede Ahí por dentro Y luego se vea Por fuera del marco Así que vamos a rodar Toda esta parte Y una vez que ya tenemos pegamento Por todos lados Cogeremos El marquito Y acordaros de ponerlo En las partes interiores A ver Más o menos cuadrado Ahí Va a sobresalir Un pelín Un pelín De la A4 Porque el marco es más grande Que el propio cartón pluma Así que Hacemos lo mismo Apretamos varias veces Para que se quede bien 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 pegado Ahora vamos a proceder a pegar El botón Aquí arriba Normalmente Los cuadros de botón de YouTube Están en una tercera parte Si dividimos Pues entre medias De las dos partes Y más o menos Está ahí Pero bueno Podéis colocar donde queráis Arriba, abajo Pero bueno Más o menos Está por esta zona Así que Le vamos a dar La World of the Game De nueva Y vamos a echar Por aquí Bastante Esta vez hay que echar bastante Porque este pesa un poquito más Y una vez tenemos todo Ya bien 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 encolado Vamos a ponerlo Más o menos Hasta altura Como os he dicho Ahí Y apretamos Bien 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 Para que se pegue todo Perfectamente Una vez ya tenemos El botón Y el marquito pegado Vamos a proceder a pegar Las letritas De los 10.000 suscriptores Así que Vamos a coger El número 1 Y vamos a mirar Más o menos Así Tiene que estar Muy pegadito a la izquierda Porque Va a cuadrar Justo justo en el marco Como habéis visto Cuando lo habéis empezado A construir En las plaquitas Así que más o menos Mi referencia es Empezando por abajo En el 1.500 Ahí pegadito Estaría bastante Bastante bien La altura La que queráis Yo lo voy a poner un poquito así Abajo Que tampoco quede muy pegado El marco Y creo que Es una buena distancia Así que Vamos a encolar Todas 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 las pesitas Y las vamos a pegar Y ahora Seguimos mostrando Cómo seguir El siguiente paso Así que Vamos Y bueno Ya tenemos Todas las letritas Pegadas Así que ya Solo quedaría Pegar Vuestro propio logo Yo voy a pegar Mi loguito aquí De flogar Loguito flogar Bien mono Así que le voy a dar La vueltecita Y voy a hacer Lo mismo que he hecho Echarle pegamento Por todas las horas Por todo Sobre todo Por los bordes Para que pegue bien 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 Y una vez lo pegamos Pues vamos a ponerlo Pues en la parte Central Pero pegadito A lo de los 10.000 suscriptores Pues ya tenemos bien De pegamento Vamos a dar la vuelta Y lo pondremos Aquí Bien centradito Bueno no no Pero no lo pongas así Al revés Flogar Que es así Vale Le ponemos así Pin 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 Apretamos Y ya solo me queda Mostraros el resultado final De este pedazo de cuadro Del botón youtube Así que Hasta ahora Que se han terminado De pegar todas las piecitas Del cuadro del botón de youtube Y este es el resultado final Cha 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 Uuuu Vaya pedazo de cuadrito Del botón De los 10.000 suscriptores Que nos hemos hecho aquí En Flogar Real con el tito Flogar Vaya 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 La verdad es que es una pasada Queda bastante bastante bien Con su marquito negro El fondito negro El botón ahí en 3D Nuestro logotipo De nuestra marca Y también aquí 10.000 sub Así que nada Ya sabéis que podéis hacerlo en casita Podéis poner vuestro propio logo Podéis poner los suscriptores Que queráis Y espero que os haya gustado El diseño de hoy Sobre deciros que Gracias de nuevo Por estar ahí Todo este tiempo Todo este año y pico 10.000 suscriptores Una barbaridad No pensaba llegar tan lejos Pero bueno Ya que estamos Para adelante Y a seguir subiendo Y nada Gracias por ver el vídeo Dejadme like si os ha gustado Comentadme más diseñitos Para próximos Flogar Vaya Y nos vemos En próximos vídeos De Flogar Vaya Chao ¡Suscríbete al canal! Chau!